No me digas que no te lo dije. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y sí, el tema de hoy es este, porque incluso le ha pasado y sigue pasando con frecuencia a amigos que he certificado. Y uno de los consejos que yo he dado en muchas ocasiones por este medio y a todas aquellas personas que yo o certifico o entreno, lo primero que les digo es que porten su arma de fuego y que cuando la dejen en el auto, la dejen de una forma segura, en una caja de seguridad amarrada o atornillada al chasis del auto. Así que, por eso les digo, no me digan más que no se lo dije. Sí, se lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, porque cada vez con más frecuencia está pasando esto de los robos de las armas de fuego en los autos. Incluso, un detalle, yo tenía un sello de la Six Sour en la parte de atrás de mi troquita, ¿no? Y en la parte de adelante, en una esquinita, tenía un sello de el N-Ray. Sí, ¿y quieres que le diga algo? Los quité, los quité, los arranqué. Porque hace años, bueno, incluso cuando compré la troquita, yo le puse, ustedes saben que, amante de esta marca, de la Six Sour, y miembro del N-Ray con orgullo, pues se lo puse. Y, no, yo le quité eso, hace un tiempo atrás, no se lo quité. Y les estoy llevando este mensaje también, porque es una de las cosas que los delincuentes se están fijando y están observando, ¿no? Por ejemplo, típicamente los americanos, los anglos, ponen distintos tipos de stickers de este tipo, ¿no? Que dicen, conoces a mi familia. Entonces ponen un rifle, una escopeta, una pistola y cosas así, ¿no? Y qué es lo que te demuestra eso, que esa persona es amante de las armas de fuego, insignias como de la segunda enmienda y cosas por el estilo, el arma de fuego, en este caso, como tenía yo, que tenía ese símbolo de la Six Sour. Y quiere decir que los delincuentes, escuchen bien, los delincuentes, lo primero que dicen, este individuo es amante de las armas de fuego. Quiere decir que, ¿por qué no romper un cristal o por qué no buscar la manera de abrir ese auto, esa troca, esa camioneta, y ver si este individuo tiene un arma de fuego en el interior de su camioneta? Y quiere que les diga algo, de acuerdo a las estadísticas, le funciona, a los criminales le está funcionando. ¿Por qué? Porque están yendo a tiro hecho, como bien dice el dicho, ¿no? Cuando rompen un cristal y incluso estando en un lugar público, donde tal vez fueron a un lugar y no prefirieron llevar su arma de fuego por cualquier razón, o porque es ilegal entrar a ese lugar con un arma de fuego, con un lugar federal, o porque es una actividad, una actividad al aire público, al aire libre, como un estadio, o cosas así, pues los delincuentes van merodeando los autos, y todos estos autos, todas estas camionetas, que ellos ven con estas insignias, pues ellos están rompiendo los cristales o abriendo los autos, porque ellos tienen los recursos para hacerlo y saben cómo hacerlo, y entonces están optando por robarles las armas de fuego con más frecuencia en estos autos. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que eres una persona amante de las armas de fuego, y lo más probable, que si estás en un estadio, pues no pudiste entrar con tu arma de fuego, y la dejaste ahí. Estás en un parque público, la dejaste ahí. Estás en un edificio federal, y estás afuera, y la dejaste ahí. Entonces, en otras palabras, si optas por dejar tu arma de fuego porque no tienes otra opción, déjalo en esas cajas de seguridad. Y lo otro que te puedo sugerir, porque yo lo hice, y gracias a Dios nunca me ha pasado, quítale cualquier stick, cualquier, ¿cómo se diría en español?, cualquier stick, sign, cualquier, imagínate tú, cualquier cosa que diga que tú tienes, que eres amante de las armas de fuego. Como incluso, ya les digo, con orgullo yo tenía el miembro del NRA por vida, y todas esas cosas, soy amante de las Six Hours, el signo de las Six Hours, y yo lo quité. Se lo puse, recién compré la troquita, y después lo quité. Quiere decir que esto es un consejo que les quiero dar, para que una vez más, no me digan que no se lo he dicho, ellos están, hay mucha delincuencia, mucha gente joven, que están robando allá afuera, muchas personas jóvenes, que están haciendo de la suya, están chequeando los autos, buscando eso, armas de fuego, cualquier cosa de valor. Pero, sobre todas las cosas, hoy por hoy, los delincuentes ven un dinero fácil en un arma de fuego, porque en ocasiones, tal vez ellos ya tienen la suya, y no les vendría una más, de más, ¿no? O de lo contrario, optan por venderla, y son bien pagadas en el mercado, en el mercado negro, ¿no? Las armas de fuego. Así que, vuelvo y les repito, tengan cuidado, tengan cuidado, cuando van a algún lugar público, donde dejan su arma de fuego. Siempre estén atentos a su entorno, siempre lleven su arma de fuego, siempre que puedan, con ustedes. Todas las medidas que puedas tomar de seguridad. No vivas en ese ambiente de que a ti no te va a pasar nada, ¿no? Vive en un estado donde, no llegas a ser un estado paranoico, donde quiera haber una amenaza, pero sí, sí, allá afuera, donde quiera, puede haber una amenaza para ti y tu familia. Entonces, en otras palabras, estate atento, alerta a tu entorno, sé precavido en todo momento, y por supuesto, porta tu arma de fuego, tenla contigo, entrena, siempre y cuando que puedas hacerlo, entrena, y nada, una vez más, les deseo lo mejor. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. 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 Bye.